Lo que fue la primera etapa de tres años, tan exitosa que fue, donde en los últimos nueve meses por ahí lograste los tres trofeos que dejaste en la institución. Y se da algo muy antagónico, ¿no? Primero, el entrenador con más longevidad en el club, no hubo otro. El entrenador con más trofeos por la institución. Y después te hacen un esfuerzo y vienen de ti y te presionan porque teníamos dos opciones muy buenas, muy buenas fuera del fútbol mexicano. Y por gratitud, porque esa es la palabra de mí, yo soy una persona de principios y valores, por gratitud, por creer en las personas, por creer en los proyectos. Fuimos a Santos con toda la ilusión. Y después te pregunto, ¿y dos meses? Y con dos meses, con COVID, con lesiones, con salidas importantísimas que tuvimos, con rachas que estábamos ahí y el equipo estaba creciendo. Y te vas. Bueno, o sea, hay que entender. Dice Pedro. No se ve muy contento, ¿eh? No. Claro que no. Ya nos había dicho Juan Pablo Chato Rodríguez antes de que volara muy alto, antes de que lo convencieran por billetes, este, que se fue enojado. Sí, no se fue nada. Dice Pedro, ¿cómo crees que el entrenador más exitoso en la historia no iba a regresar por gratitud, porque tenía otras ofertas yo, muy buenas, en otros lados del mundo? Cuando regresé por agradecimiento, por gratitud, y a los dos meses, me cepilla. Puras mentiras. ¿Más exitoso de qué? Así dice él. Ah, pues por eso es una mentira. Aquí lo interesante es... El trofeo sí es el más exitoso. Antes de su campeonato lo habían corrido un mes y medio antes. Así que cuando lo respaldan, dices tú. Pues peor lo corrieron. Y a los dos días... No, no, fíjate que siempre quedan... Ahí en el vestidor. Entonces, ¿tú crees que se está echando mentiras, Pedro Caixin? Está enojado, ¿eh? Se ve enojado. Puedo decir mentiras, o sea, puedo decir que sí son mentiras, pero más que mentiras son poses. Y él es buen actor también, sabe a dónde llegó al... Oye, fue un gran actor con Cruz Azul también. Aquí lo que también se me hace interesante es cómo siempre todo sale a la luz después de varios días, meses, años de la salida. Aquí cuando dijo del plantel, no, tenemos un plantel completo, y cuánto con Geraldino, y aquí, ¿qué dice? No tuvimos jugadores, que el COVID, tuvimos ventas. Eso no lo dijo cuando estuvo aquí, ¿verdad? Porque no le salió a decir, a ver, no hemos ganado, sí, señores, porque el equipo que tengo no vale gorro. Digo, entendemos que no lo va a decir, pero... Pero ahora sí salió a la luz como diciendo, oye, me traes dos meses y el equipo que me das... A mí me llama la atención, Mauricio, que Pedro dice, tenía otras ofertas, casi, casi como les hice el favor de regresar. Eso no sé. Eso es lo que está tratando de decir. De Japón y de la MLS había dicho, ¿te acuerdas? ¿Quién sabe? De Japón y de la MLS. Lo que sí es que la relación con Oleji... ¿Nos hizo un favor? ¿En qué? ¿En regresar? No, no, no. Eso es lo que... ¿Y lo debo entender que sí? ¿Entendé que sí?